Chiste malo, chiste malo ¿Quién es más grande? ¿La luna? ¿O el sol? ¿Quién? Pues la luna, porque la luna la dejan salir de noche Había una vez un señor, pero tan tonto, pero muy tonto Que se cortó la oreja porque decía que la tenía repetida ¿Por qué los gallejos ponen una tortuga arriba de la tele? Para que la veamos en cámara lenta Chiste malo, chiste malo